Cuando yo hablo de que la guardia no se profesionalizó y se fue confundió con el área militar Y a los guardias, siendo de seguridad, se les da función de combate Y el guardia no fue preparado para el combate Fue hasta ya estando en la guerra que se pasó un adiestramiento y por otro mes en mi camisa, recondo Los especializaban Ah, a cursos de recondo Y los guardias que pasaron por la escuela, el adiestramiento de la escuela No era el adiestramiento capaz como para ir a enfrentar la guerra Si eran muy guardias, muy combativos, muy líderes en combate Pero si fue una deformación que yo la critico Y la guardia no era un cuerpo para tirarlo al monte al combate Sino para la seguridad pública Y esa era la deformación que yo vi Pero hubieron varios, por ejemplo Santana Hubieron varios combates Allá donde está el basurero Cotumay Camones Allá hubieron varios guardias lesionados Sosonate hubieron lesionado Cojutepeque también En San Miguel Hay un municipio Donde exactamente Bueno, el mismo Las bases que tenía La base del 15 de septiembre Eran lugares de combate Pero Hubieron municipios Habieron lugares donde exactamente Capturaron a guardias Por el frente Pero es lo que te digo Los guardias no fueron preparados Para enfrentar un combate abierto Si no eran preparados en seguridad pública Y esta era la parte Que nadie lo dice Dicen que nosotros éramos cachimones en combate Si, pero Nosotros fuimos preparados para seguridad pública Investigar y perseguir al delincuente Y no para ir al monte al combate Eran cosas bien distintas Funciones distintas Aunque la cumplíamos Pero ahí es donde las misiones Se habían trastocado De la guardia Ahí estaban las misiones trastocadas Entonces yo Sigo pensando Que hubieron varios fracasos De la guardia nacional Si En cuestiones bélicas Pero Lo que pasó fue Que hubo una confusión En cuanto a las misiones Específicas No, es que mira Fíjate que Guardias Éramos Cuatro mil máximo Los puestos de guardia No pasaban de cinco O seis Y salíamos a servicio Por pareja Porque Eran seis de un puesto A cinco Vaya Uno Uno que andaba con permiso Uno que estaba cuidando Dos Dos En servicio Propio de la guardia Y dos que estaban descansando Porque venían de turno Cinco Cinco Esa era la guardia Yo por ejemplo Estuve en ataque Y ahí Llevamos seis Seis Turín Cuatro Esos eran los puestos de guardia Y eso no lo dice No lo dicen Porque A veces les da pena Decir que la guardia Estaba distribuida En todo el territorio En esas condiciones Y Éramos frágiles En esa condición Para un ataque guerrero Pero no te dicen también Que nosotros paramos A la guerrilla Y por eso éramos temidos Por la guerrilla Era el cuerpo Asesino Represivo Yo escuché A Cifrido Reyes Al Diablito Ruiz Decir eso Yo le diría Al Diablito Ruiz Y Cifrido Reyes Ey Cómo da Cómo da vuelta La tortilla Los guardias Hoy somos honorables Si Honorables Con algunos errores Pero no Hoy lo que son Ustedes Es la comandancia Del frente Verdad Y Hay cosas del frente Que Bueno yo te dije Que trabajé Dos años Trece años En la dos Sé muchas cosas Y Tengo muchos amigos En el frente Y que discutimos Estas cosas Y nos damos cuenta Que El frente Perdió La razón de ser El frente Perdió El hilo que llevaba Ah Perdió Sus objetivos La justicia social Se acabó Entonces Y Sus mismas Acciones Lo llevaron a perder Pero Qué bueno Ahí tenés Hoy el frente Farabundo Guerrillero Partido Acabado Lo que sí Debo decir Que la guardia Tenía Tenía dentro Sus Al interior De la guardia Habían hombres Y mujeres Valiosas Hombres y mujeres Que hoy son Empresarios Hombres y mujeres Que ahora somos Profesionales Hombres y mujeres Que ahora somos Damos la vida En este momento Por las libertades De este pueblo Yo creo que eso Es importante Luchar Por las libertades De este pueblo Y eso Y eso No lo vamos A perder De vista Ni perder De camino Porque Nacimos Luchando Por la libertad Y yo siempre He dicho estas palabras Cuando me reúno Con 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 Los compañeros Por qué Peleamos la guerra Nosotros Porque no queríamos Que los comunistas Llegaran al poder Por vía de las armas Y los guerrilleros Por qué peleaban Porque no querían Un dictador Como Militares Decían Este régimen Militar Dictador Y todo Entonces Hoy Nos toca unirnos Para hacerle frente A un país Democrático Abierto Sin Corrupción Un país Donde la justicia Social Donde el ser humano Sea el centro Y que más importante Es esto Donde nuestros niños Porque a nosotros Nos robaron la educación Todos nuestros Nuestros soldados Fueron incultos Hay unos analfabetas Donde nuestros niños De cuatro años Vayan A la A la A la prepa Con desayuno Almuerzo y cena Nuestros Escuelas Sean de calidad Nuestros hospitales Sean de calidad Esos fueron Los principios De la guardia De la libertad De la democracia Eso Por eso peleamos Y hoy No perdemos el camino Yo le digo A Tocho Morocho Unámonos En esa ruta Porque es la que La guerra nos dejó Cuando El Tocho Morocho Era paracaidista Luchaba Y a la guerra Porque no quería Que El frente Para Bono Martí Guerrero Tomara el poder Por las armas Y hoy Y hoy Sigamos ese camino Que 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 Porque nos incorporamos Al ejército A la guardia Esas Son nuestras Nuestras luchas Nuestras ideales Y debemos de permanecer Con ellos Quiero decirte Que nosotros Hemos comenzado Desde hace cuatro años Generar la unidad Y la unidad La conformamos ahora Como unos Treinta Presidentes De asociaciones Que nadie Ni nadie Le cuesta Comprender esto Por ejemplo Por ejemplo Te voy a decir Estamos en esta ruta Está Manuel Rodríguez Que es Miembro de la Junta Directiva del Instituto Veterano Está Nicolás Navarro Héctor Héctor Torres de Paz Está Quijada Está en Aguachapán Que está el presidente Manuel Está Mendoza En Sonate Y así Somos más de treinta Presidentes De asociaciones Pienso yo Que ya vemos Como treinta y cinco Quijada En Chalatenango Andrés López En Nuevo Cucatrán Está Daisy Eugenio En La Libertad Y así te puedo ir Mencionando Los nombres De todos los presidentes Entonces ¿Por qué Estamos uniéndonos? Porque Hay que decir dos cosas Primero Solo juntos Vamos a resolver Los problemas De los veteranos Y cuál es la lucha Que nos tiene Esta cosa Aquí nosotros Es que La ley de veteranos Tiene Un derecho Que es la pensión Desde el 2015 Hasta esta fecha Tenemos cien dólares La lucha De la unidad Es Llegar A trescientos sesenta y cinco Dólares Que es el salario mínimo Y aumento anual Por la carestía de la vida Dice Tocho Molocho Soy Apango Hay torneos De fútbol De veteranos De todas las unidades militares Allá está Jaime Cuellar En Soy Apango Sargento de la dos También Que nos unamos Con Tocho Molocho En Soy Apango Para hacer los torneos También a Oviedo Paz Que tiene un equipo de fútbol De Soy Apango Hilo Pango Que nos unamos Jorge en Hilo Pango Que nos unamos Para llegar A hacer convivios Donde demos Ejemplos De decencia Donde demos Ejemplos De servicios Donde nos demos La mano Y nos abrecemos Como compañeros Veteranos militares Y nos unamos Aquí ya no se vale Decir yo fui general Y yo fui soldado Se vale que nos demos La mano Como veteranos Y nos encontremos Con esa humildad Con esa decencia Con esa historia Junta Que la vivimos Fíjate que Exactamente Estamos En este momento Estamos buscando Que el instituto Habla de un core center Ya hay Compañeros veteranos Que están en Estados Unidos O varias partes del mundo Que están hablando A los veteranos Y se comunican Con el instituto Vía virtual Están haciendo La Yo te voy a dar El call center Para que hablen Y se los des Pero Dales mi número Que me hablen ¿Cuál sería ese número? El número mío El 78353211 Que me hablen Soy el abogado Mi nombre es Víctor Juez Rodríguez Soy abogado y notario Y mi mayor Anhelo Es servirle A los veteranos Bueno Como abogado No puedo Darme el lujo De 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 Se va Se va Del escenario Mío Se va De mis Responsabilidades Porque Lo capturaron Y yo no pude ir Porque estaba bien Ocupado Y entonces Cono se molestó Yo quiero Decirles que Estamos llenando La declaración jurada Le estoy firmando La declaración jurada A muchos patrulleros Que estuvieron En el conflicto armado Y no tuvieron El ministerio de defensa No los controló El comandante local Defensa civil No los No los informó Y ahí están Pero estamos ayudándoles También A los que están En Estados Unidos Que manden un poder Donde diga Que otorgan Poder especial A Julán Metal Donde diga Para que se presente A la guarnición militar Donde estuvo De alta O al ministerio De defensa nacional Para que soliciten La constancia Y se presenten Al Instituto De la Fuerza Armada Que le den la constancia Del ISFA Y con esa constancia También en el poder Que autorice Que la presente Al Instituto Veterano Y si no Pues que me hable Y vamos a ver Como les ayudamos Porque de eso se trata Llevar que todos Los veteranos Tengan la pensión Pero Importante es que Nos unamos En esta lucha Para lograr La mayor parte De veteranos Que tengan El beneficio De la pensión Crédito productivo Tierra Educación Becas En fin Saludos Estamos luchando Por el hospital También También tengo El teléfono De los lentes Que Si puedo Puedo dárselos Para que Para que al final Los veteranos Vayan a Vayan a La clínica Valencia El beneficiado Es el veterano Y es el 6175 1275 Este es para Los lentes 6175 1275 Ese teléfono Es el call center Para que hagan La cita Y van a ir A la clínica Valencia Para que les hagan El examen De la vista Y les den Los lentes Eso se trata Compañeros Como servimos Y yo Estoy dispuesto A servir Y no se trata De Cuanto me vas a dar Si no Esto es Una colaboración Gratis Los veteranos Debemos de servir A los veteranos Gratis Ayudarnos Compartir un café Cuando podamos Compartir alegrías Historias Como lo estamos Haciendo con Tocho Morocho